El lugar se va a bien aprovechar. Uy, noticia último minuto. Vamos con Josefina Valenzuela. Hay incendio en Santiago Centro. Pitu, buenos días. Sí, Mari, vamos acá arriba de la van. Estamos llegando a la intersección de Lira con Argomedo en la comuna de Santiago Centro. No sé si ustedes alcanzan a divisar ya en imágenes. El humo, producto de un incendio que se está dando en un local comercial, tenemos entendido. Estamos a pocos metros, así que apenas nos bajemos. Vamos a verificar qué sería lo que se está quemando. Entendemos que en esa esquina hay varios locales en los cuales se arreglan motos, o sea, talleres mecánicos. Hay un restaurante también, muy clásico. Exactamente, en esa intersección. Entonces vamos a ver qué es lo que está provocando el incendio. Pero la verdad es que al menos la columna de humo es tremenda. Son muchos metros hacia el cielo que se están elevando de un humo bien grisáceo. Y producto de eso también está cortado el tránsito. Esto entendemos en Lira. Así que hay que tomar alternativas para las personas que se están acercando hasta el lugar. En Lira con Argomedos, donde se está produciendo el incendio, nosotros nos vamos a bajar en este momento de la van y vamos a llegar a pie, porque como les comentábamos, los vehículos no están pudiendo pasar hasta el fondo. Vamos a intentar llegar lo más rápido posible. Debemos de estar en este momento, yo calculo, a un kilómetro más o menos del incendio. Ahí va bien rápido nuestro camarógrafo de cota para poder alcanzar lo que está sucediendo en esa esquina. Miramos al cielo, la verdad es que se extiende bien alto la columna de humo. De hecho, nosotros estábamos al menos a 10 minutos en auto y alcanzamos a divisarlo desde varios kilómetros más atrás. Cuéntame. Sí, según la información que entrega recién en ex Twitter, el Cuerpo Dombrero de Santiago, son 11 carros, me imagino, de distintas compañías del Cuerpo Dombrero de Santiago que están llegando a este lugar, que llegaron algunas y que están llegando justamente a combatir este incendio. Sería un taller de motocicletas, según lo que dicen algunas informaciones respecto al lugar que se está quemando ahí en pleno centro de Santiago, en Argomedos, con calle Lira, que es lo que estamos viendo ahí en imágenes. Josefina. Si es de bicicleta, Pitu, es muy probable que haya sido un cortocircuito o algo así, porque es muy raro que haya en un local de bicicleta. Hay altas zonas de moto, ahí venden muchas motos, ahí se ha instalado todo un área de venta de motocicletas, talleres, repuestos, talleres. Y bueno, los adobes de Argomedos, un clásico restaurante que está ahí, justo en Argomedos, Quina Lira. Sí, en esa esquina precisamente hay cuatro locales de motocicletas, así que podría deberse a un cortocircuito. De hecho, aquí en la vereda vemos que hay varias motocicletas que se están paralizando para poder ser arregladas. Todavía estamos a varios kilómetros, pero miren, está saliendo cada vez más oscuro el humo del edificio. Vamos llegando casi, casi, me tienen que aguantar, que entre el relato y la lejanía a la que nos encontramos, todavía no llegamos al punto, pero ya vamos llegando. Ahí se aprecia la nube de gran tamaño, hay muchas imágenes también en redes sociales que hasta ahora están siendo enviadas por vecinos de esto que está en el centro de Santiago, un par de cuadras de la Alameda, de este incendio, hasta donde sabemos se trata de un local comercial, sería un taller de bicicletas, hay varias unidades de bomberos trabajando en el lugar, un taller de bicicletas o motos, que sería el que se está incendiando a esta hora en el pleno centro de Santiago, como decíamos. También está todo el procedimiento que tiene que ver con el tránsito por la calle Lira, que está siendo desviado. Ahí está nuestra cámara. Josefina, no sé qué más nos puede relatar ahí desde el lugar de los hechos. Sí, ahora sí ya estamos casi llegando, como les comentaba, cada vez más negra, más intensa la Uber, nube de humo. Por lo que estamos viendo aquí, a simple vista, efectivamente, correspondería a un local de arreglo de motocicletas, a un taller. Vemos a lo lejos que hay hartos bomberos, hay hartos camiones que ya están en terreno intentando apagar este incendio. Vamos a acercarnos un poquito más y también ver con quién podemos conversar para tener más certeza de lo que ocurre acá en terreno, Eduardo. Sí. Idealmente, Josefina, en la posibilidad que se pueda, dar todo esto en la medida de lo posible, por supuesto, tratar de acercarse a algunos de los bomberos que están con casco blanco, que son los comandantes, porque son los que, de alguna manera, están autorizados para hablar. Ahora, bueno, tú sabes muy bien el reporteo, cada reporteo y cada acción tiene una particularidad, pero idealmente son ellos los que eventualmente te pueden dar información. dar información, están encima ya, ustedes ya están ahí en el lugar mismo. Ahí vemos... Es el humo negro, pero impresionante. Sí, vemos la acción de la escalera telescópica de bomberos que está en este lugar. Como decíamos, es una zona que tiene venta de motocicletas, talleres, repuestos. Mencionábamos el clásico restaurante Los Adobes de Argomedo, que es un clásico absoluto. Ahí Argomedo queda lira. Pero es más, me parece, más hacia la Alameda donde se registra esto. Ahí estamos viendo lira 027. Eso está pasando. Estamos empezando a ver una dirección. Sí. Y también los registros de diversos lugares de lo que es este incendio. Neumático, bien fuerte. Neumático, neumático. Sí, al parecer importante también porque este incendio, y lo estamos viendo ahí en imágenes, en vivo y en directo, se estaría realizando en el entretecho de este recinto comercial, áreas en las que estarían ubicadas las bodegas de la tienda de repuesto. Entonces, claro, ahí da más claridad de por qué se podría haber provocado el incendio. Hasta ahora no se reportan heridos, lo que es muy importante, por la emergencia. Y el fuego está contenido solo en un local. O sea, no ha pasado a otros locales, menos mal. Esperamos que se mantenga así, que puedan los bomberos trabajar rápidamente. Pero se decretó la evacuación de los dependientes de los inmuebles aledaños, que me parece también bien relevante, con el fin de prevenir lesiones o accidentes mayores. Seis carros de bomberos se encuentran combatiendo el fuego, los que hasta ahora han contenido las llamas y evitado la propagación a recintos vecinos. La emergencia mantiene cortado el tránsito por la calle Lira entre 10 de julio y Santa Isabel. Información súper relevante para las personas también que tienen que circular. Y me parece muy importante que se contenga y que se evacúe a las personas de los locales aledaños. Porque, claro, porque estas cosas, uno de repente se dispara y te puede agarrar el local de al lado. Están todos muy pegados y el siguiente, el siguiente. Y exactamente, porque eso es lo fundamental que hace bomberos, que es justamente combatir el fuego del lugar donde está, digamos, el incendio mismo, pero también evitar la propagación. Cercarlo, claro. Exactamente, para que solo se circuncriba exactamente en ese punto. Como decías tú, Mari, son locales que están muy pegados unos con otros. Josefina, estamos contigo. Esta es la muralla de cortafuegos. Sí, muy importante lo que usted estaba mencionando porque efectivamente el fuego está contenido en el local que ustedes están viendo aquí en imágenes. Ahora, muy peligroso lo que está ocurriendo acá porque, claro, como estamos hablando de talleres mecánicos, también hay materiales altamente combustibles. Afortunadamente, hasta el momento no se ha reportado absolutamente ninguna persona herida o que se encuentra al interior del edificio. Esa es la información preliminar. Obviamente vamos a confirmar lo que le estamos relatando en este momento, pero también por lo que vemos es un fuego que estaría originándose en el segundo piso de este local comercial. A ratos salen ciertas explosiones, llamas más potentes. Por lo tanto, hay que tener harto cuidado y todavía no cantar victoria, por así decirlo, porque el fuego todavía no se ha contenido por completo. Miren cómo están saliendo las llamas ahí. La llamada del edificio. La verdad es que, claro, sí, comienza también a aumentar la temperatura, comienza a aumentar las llamas, el humo que hay aquí en el sector y también carabineros y bomberos están solicitando que, por supuesto, las personas mantengan cierta distancia para que ninguno de los peatones que están transitando por acá se vean dañados. Pero afortunadamente, como les comentábamos, no se reportaría ningún herido ni por parte del Cuerpo de Bomberos ni tampoco de los trabajadores que podían haber estado adentro de este local comercial. Mari, cuéntame. ¿Se sabe la información de por qué se podría haber provocado, Josefina, este incendio? No, consultamos rápidamente a bomberos que están aquí trabajando y todavía no tienen idea de qué podría haber ocasionado este fuego. No saben si fue una falla técnica, si fue una falla humana, pero sí hacen el llamado de atención a que se alejen todas las personas que se encuentran acá porque podría haber material altamente combustible al interior. Y es por eso también que se dan cada cierto rato esos bombazos o esas llamas más potentes que se dan al interior del segundo piso de este edificio. Pero la verdad es que no hay confirmación si habría sido un error humano, si al momento del incendio habría habido gente en el segundo piso o simplemente es una falla técnica que se puede haber provocado producto del cableado de algún elemento electrónico que haya al interior de ese edificio. En este momento nos están pidiendo que nos movamos, personal de carabineros y de bomberos, porque al parecer están preparando aquí la camilla quizás para retirar a alguna persona. Vamos a tratar de hacer las preguntas correspondientes. Le hago una pregunta. ¿Se han reportado personas heridas al interior o que estén atrapadas en el segundo piso de este edificio? Bueno, aquí están preparando una camilla. Esto es para recibir a alguna persona que pudiera estar participando de este operativo. Ya. Poca información tenemos hasta el momento, pero todo eso se lo vamos a estar actualizando en poquitos minutos. Este es el operativo que se está llevando a cabo hasta el momento. Tú lo comentabas, Mari, es súper importante decir que está controlado en este edificio. No se ha expandido a ninguno de los otros edificios aledaños. Así que eso es una buena noticia, pero por supuesto hay que seguir trabajando intensamente para poder apagar por completo el fuego, que la verdad no cesta. El humo aumenta, aumenta, y si uno mira el cielo, de hecho, es poco lo que se puede ver en el cielo. ¿Cómo está el aire, Josefina, para que tú nos relates un poquitito? Porque, claro, estamos hablando, recordemos, seis bombas de bomberos que están en el sector para combatir este incendio de un segundo piso de un local comercial que vende motos. Esto comenzó, está controlado y focalizado ahí. Y hasta el momento no habrían personas heridas. Está pasando. Sí, tú me preguntas por el aire. La verdad es que personalmente cuesta harto respirar en este momento, no solamente por el calor y la densidad del aire que hay, sino por, supuesto, por el olor que se produce a producto del incendio. Entonces, provoca esa como carraspera en la garganta. Está súper denso el aire. Así que, obviamente, disculpa a su correspondiente si nos cuesta un poquito hablar en este despacho. Pero la verdad es que está súper denso el aire. En este momento nos siguen pidiendo que nos movamos. Así que va a ser con harto movimiento este despacho. Nos están pidiendo que salgamos a la calle El Gomeo. Como les comentábamos, Lira sigue paralizada completamente el tránsito para los vehículos, pero también están pidiéndole a los peatones que se retiren porque la verdad es que se está haciendo cada vez más intenso el foco de este edificio. No ha traspasado a los otros dos, pero claro, hacia arriba vemos que se ingresen con cada vez con más potencia las llamas. Entonces, la situación es crítica en este lugar. Y si bien vemos en este momento, uno, dos, tres, cuatro, cinco carros de bomberos, yo escucho a lo lejos que se aproxima otra. Entonces, podrían estar llegando en este momento refuerzos para poder atender a esta emergencia, Mari. Que ya vemos que los combaten desde distintos puntos. Estaban tirando agua desde el lado, también desde abajo, desde distintos focos. Tú sabes bien, Felipe, con papá y abuelo bombero, cómo se combaten los incendios y sobre todo, cómo está el viento y todo para realizarlo. Y nosotros estamos viendo a los bomberos que están trabajando en los techos, pero no vemos los que están por dentro, que son los que están apagando con agua. Además, según la última información del Cuerpo Bombero de Santiago, son 15 carros correspondientes a 13 compañías del Cuerpo Bombero de Santiago. Es decir, hay dos alarmas. Está pasando. Digamos, son dos grupos los que están trabajando. 15 carros, 13 compañías. Eso tiene que ver con la magnitud del incendio. Claro, por supuesto. Y también para lo que significa, insisto, la posibilidad de evitar la propagación, porque es el combate del diciendo mismo y también evitar la propagación a los locales que, bueno, deben tener similares características al que se está quemando, Pito. Sí. Sí, y la verdad es que eso es súper importante y vemos también que la potencia de este fuego aumenta. ¿Por qué? Y yo los voy a mostrar. No sé si ustedes están viendo los vidrios reventados de este local comercial. Bueno, hace poquito acaba de reventar otro de los vidrios. Entonces, uno puede ver a través de esas imágenes el calor que hay en el interior del edificio. Cuando todavía no se ha logrado controlar, vemos que las llamas siguen saliendo y que afortunadamente no se ha traspasado a los otros edificios. Eso está pasando. Pero como tú decías también, Marí, que se está tratando de atacar de diferentes vías. Hay personas que... Personal de bomberos, perdón, que está en el techo del otro edificio tratando de apagar con las llamas. Por fuera también subiendo por las escaleras, metiendo la manguera por la ventana para tratar de apagarlo por diferentes ángulos y también por la escalera del carro de bomberos. Así que son varios ángulos los que se están tratando de abarcar y de atacar para poder controlar el incendio y ya finalmente poder apagarlo. Hasta el momento hemos tratado de saber cuál podría ser el inicio de este incendio. No nos han confirmado, así que apenas tengamos esa información, por supuesto, se las vamos a estar actualizando. Pero obviamente y afortunadamente hasta el momento no hay absolutamente ninguna persona que se reporte herida. Estaban preparando y nos preocupamos por eso porque un poquito más allá, bomberos, no sé si podemos mostrar, Jota, estaba preparando, claro, la camilla, todo el contingente para poder recibir un eventual accidente. Pero menos mal eso no ha ocurrido hasta el momento y vemos, aquí estoy escuchando, que viene otro carro de bombas llegando por mano izquierda, Jota. Ahí está llegando otro carro de bomberos para poder atender a esta emergencia porque, como vemos, está aumentando. Ahí ya está saliendo un poquito más de humo blanco. Eso es una buena señal. Sí, pero habrá que esperar porque ustedes saben cómo son los incendios impredecibles y esto podría volver a tomar fuerza en un rato más. Pero estamos viendo estos primeros humos blancos que son indicios de una buena señal, ¿no? Sí, claro. Y por lo que se está viendo, al menos en las imágenes, no corre viento, lo que también es una buena señal para que no se propague mayormente el incendio. Ahí se ve claramente entonces el humo blanco que tú nos dices, también cómo están combatiendo desde distintos sectores los bomberos. Tú hablabas de carabineros, también tienen que estar haciendo lo suyo porque está acortado el tránsito el día 10 de julio, Santa Isabel también, pero ahí vemos cómo trabajan las imágenes que tú nos muestras, Josefina Bombero. Sí, y recién se despliega la escalera telescópica. Ojo, yo no sé cuál es el protocolo para poder hacer ese despliegue. Me imagino que también hay que esperar a que la densidad del humo no sea tan fuerte, pero ahora ya vemos como uno de las personas de bomberos sube por esta escalera, se está poniendo una mascarilla, por supuesto, también para poder protegerse de la densidad del aire que debe haber a esa altura. Y me imagino que también desde ese punto se va a comenzar a atacar por el aire para poder seguir apagando y conteniendo este fuego. Pero como les comentaba, estos despliegue me imagino que tendrán sus protocolos y ahí uno sabrá en qué momento se puede hacer este despliegue y la elevación de la escalera. Vemos que todavía se está preparando el personal de bomberos que está en el aire y ya los próximos segundos deberían empezar a tirar agua. Ven cómo va cambiando también el color del humo porque, claro, veíamos hace un rato que estaba intensamente negra, luego se puso blanca y ahora de nuevo está tomando color en blanco. Entonces, eso indica que, por supuesto, todavía no se controla el fuego, Mari. Qué increíble la imagen que nos muestras de esta escalera telescópica, cómo se moviliza los bomberos y empiezan de alguna manera a deslizarse por ella para que tú nos expliques el procedimiento, Felipe. Fíjate que en la imagen de la izquierda de la pantalla, la que está bajo la hora, digamos que son las 10.43, ahí está justamente la escala telescópica que entiendo que es de la quinta de Santiago, compañía verde, el color verde, Arturo Prat, y ahí recién están trabajando desde la altura y hay que tener también mucho recuerdo porque evitar que hayan bomberos voluntarios que estén por dentro combatiendo el fuego porque también puede generarse cierto daño, que es un poco lo que... Claro, claro. ¿Te acuerdas? Cuando fuiste tú para el día del bombero, Eduardo, Josefina, perdón, dale. No, 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 me imagino que eso, claro, hay que tomarlo en cuenta sumamente importante ese punto porque la potencia con la cual sale el agua de esa manguera, por supuesto, puede dañar a alguna de las personas que estén trabajando aquí en terreno, que están en el techo de este edificio. Entonces, por supuesto, hay que verificar que esté despejada la zona, me imagino, para poder comenzar a apagar y usar los implementos que se están usando desde altura, Felipe, ¿o no? Claro, porque el trabajo de los bomberos no solamente tiene que ver con los que tienen una manguera, que son los que ocupan el agua, sino que también son los bomberos de escala que son los que suben, que destechan, sacan, que se yo, el material para que se genere esta especie de, ¿cómo se llama?, de chimenea y ahí se empieza a trabajar y como lo vivió Eduardo hace pocos días para el Día del Bombero, el que está arriba tampoco puede llegar y trabajar con el pitón, digamos, tiene que esperar cierto momento de visibilidad, en fin, se tiene que dar una serie de condiciones para que, porque el carro estaba, digamos, estaba desde hace rato ahí, no es un problema de que haya llegado tarde. Y podemos ver también que el funcionario que está arriba está con el equipamiento necesario, y consideramos que está ahí a ver si es de los vientos, le puede llegar el humo, entonces necesita tener un equipo de respiración adecuado. No llegar es subirse al canastillo y elevarse hasta que pueda utilizar el pitón desde esa escalera telescópica, como vemos el día de hoy. Esto, bueno, nunca está de más reconocerlo, aunque sea por enésima vez, el profesionalismo de los bomberos, el trabajo previo, no es llegar, no es voluntarismo de subir y tiremos agua tonta y a locas. Esto es una planificación, hay un orden. Exactamente. Además, Josefina, tú que estás en el lugar, ¿existe solamente esa escala telescópica que está lanzando ese voluntario, esa agua, o está por otro sector? ¿Alcanzas a divisar, digamos, que esté por el otro lado del lugar, o no? No, al menos por lo que yo estoy divisando, esta es la única escala telescópica que se está utilizando aquí en terreno, y qué increíble también la labor que está supliendo, porque hace exactamente dos minutos, te diría yo, la persona, el bombero que está allá en altura, tenía muy poca visibilidad para poder apagar las llamas, porque era demasiado el humo denso, negro, que había en el aire. Comenzó a trabajar y en apenas dos minutos, es increíble cómo se disipó. La llama que estaba saliendo del segundo piso y también se aclaró un poco el humo que hay en el cielo. Así que claramente están surtiendo efectos estas diferentes tácticas de ataque, desde el techo del edificio al lado, la escalera telescópica, por las ventanas del edificio, claramente todos estos ángulos que se están abarcando para poder atacar el incendio, están surtiendo efectos, y yo me imagino que van a seguir haciéndolo hasta que se dé por terminada esta emergencia. Da la sensación, tú que estás ahí en el lugar, Josefina, que efectivamente esta nube muy densa, cuando tú llegaste y todo este rato que has estado transmitiendo, ha ido disminuyendo un poco. Ha ido disminuyendo, sí, Mari, pero como les comentábamos hace pocos minutos, que uno nunca sabe cuándo es momento de cantar victoria, porque hace un rato también se puso similar esta nube, un poquito menos densa, más blanquecina, y claro, de un segundo a otro, vuelve a crecer, vuelven a salir las llamas. Josefina, perdona que te interrumpa. Ahora están tirando bomberos precisamente por la ventana, al interior de... Sí, cuéntame. Eso, eso era para que nos relataras lo que estamos viendo en bio y en directo, porque lograron por lo menos correr las llamas y que bomberos pudieran entrar al lugar a este segundo piso. Claro, porque por ese segundo piso, por esas ventanas que explotaron producto del calor, estaban tirando desde afuera, por las mangueras agua, para poder atacar el fuego, pero ya vemos que al menos dos personas están haciendo ingreso al edificio, yo creo que también para poder apagar los focos restantes que hay al interior y también poder controlar las pocas llamas, las cenizas que podrían estar dándose ahí adentro. Va entrando la tercera persona y yo me imagino que eso también es una buena señal, que se esté despejando el camino para poder atacar ya desde dentro, desde el centro, este incendio estructural que se ha estado provocando durante los últimos minutos, pero siguen obviamente por los otros focos, por los otros ángulos, también apagando el incendio, siguen subiendo como ven al edificio al lado, personas al techo, se están trasladando diferentes escaleras para poder ingresar también al edificio y poder apagar definitivamente el incendio que se está dando en esta esquina, pero como les comentábamos, siguen aquí todos los carros de bomberos dispuestos para poder responder a esta emergencia, no se ha retirado nadie y siguen a todo dar las mangueras con agua para poder dar un definitivo cierre a esta emergencia. Así que eso es lo que está ocurriendo en este momento, la calle obviamente paralizada, para peatones y también obviamente para vehículos que se están movilizando por acá y también con harto cuidado porque uno ve que el incendio, las llamas podrían ser el peligro más inminente, pero siempre que se producen estos incendios estructurales también suelen caer materiales, diferentes vidrios concretos del cielo. Entonces por eso también es súper importante que se obedezcan estas medidas de precaución y que tampoco pasen personas caminando porque se puede desprender algún objeto y puede causarse una persona herida, un tercero, producto del incendio y que no tenga nada que ver con las llamas. Así que a la precaución para la gente que está pasando por acá porque esto no se termina hasta que se dice que termina. Sí, Felipe. Recordemos, estimados amigos, que esto está sucediendo en pleno centro de Santiago, en el argumento con Lira, es una tienda de repuestos de motocicletas, hay 11 carros de bomberos que están trabajando en el lugar, el tránsito está detenido en la zona para transeúntes y también para vehículos, evidentemente por el espacio necesario que necesitan los cuerpos de bomberos que están trabajando. Como decía Felipe, ha habido dos alarmas, dos alertas, por lo tanto hay una gran cantidad de funcionarios trabajando en este lugar a fin de impedir que este incendio pase a los locales vecinos y controlar la emergencia en ese lugar. El humo blanco podría ser vapor de agua también, no necesariamente hablar del término del incendio. Y como veíamos, y como podemos apreciar en imágenes, se ve desde hartos rincones de Santiago la columna de humo producto de este incendio que se ha dado la alarma durante esta mañana. Son 10 para las 11, está hace una hora más o menos ahí en acción este incendio que podemos transmitir a ustedes en vivo. Y estamos viendo también ahí a un costado algunas de las imágenes de archivo. Eso que está viendo usted de las llamaradas fue hace algunos instantes donde se ve el fuego abierto, franco, sobre el techo de este local comercial de motos en pleno centro de Santiago. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que hasta el momento no se reportan personas heridas pese a que estábamos ahí muy atentos porque Josefina nos decía que había una camilla al parecer para recibir a alguien. Pero hasta el momento la información es que no hay personas heridas, que el incendio se mantiene controlado en ese segundo piso del local de motocicletas, pero no ha pasado a los aledaños que es muy relevante y estaría bastante controlado en ese sector. Por otro lado, también veíamos y presenciamos en vivo y en directo gracias a las imágenes que nos muestra Josefina Valenzuela con el equipo del matinal. Es que ya bomberos habría... Vimos que entró más de tres bomberos al interior y por supuesto, como tú bien decías, están cortadas las calles aledañas, está cortada Lira, 10 de julio, Santa Isabel, pero vamos a quedar muy pendientes porque son 13 compañías de bomberos las que están trabajando para atacar este incendio. Hacemos una pausa muy breve en el Buenos Días a Todos y ya regresamos con más información.